¿Sí? 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 Sifte 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 1 2 2 2 3 2 3 2 3 4 2 3 4 2 2 2 2 2 2 2 2 Entonces ya tabla, ¿Cuántair de aquí? ¿Cuántair de aquí está? ¿A ¿Qué significa? ¿S cuánto es? 4 ¿Qué significa que es 4? ¿Eso entendido? Sí, sí. Ahora vamos a resolver, no voy a resolver en el segundo o tercero. El answer que llegará en el classo, voy a escribir el answer. Gracias. 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 ¿Puedo decir, ¿cuántas si la respuesta es la respuesta? ¿Puedo decir, ¿cuántas si la respuesta es la respuesta? ¿Cuál es el resultado? ¿Está bien? ¿Ahora el tercero? ¿Eso es 15 por 8? 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 ¿Eso sí? ¿Eso es 15 por 8? ¿Eso es 15 por 8? ¿Eso está900 centáveis? ¿Eso es 15 por 8? ¿Eso esste? ¿Es bro al 1-10? Si le plato muy bien, cuando le hicieron en el Tuelz en IIT, entonces, el centro fue el 3 o 4 punto de nivel de nivel de nivel de nivel. Entonces, primero, nos lleven a dos y también, porque hay muchos niños, aún no tienen un poco confiado. Se les parece que la hecha que la fácil estudiante, se vamos. A veces te recuperas y te puede ser así. No se precisa de perder el camino. No se ha perdido pero no se ha perdido, se preocupar. Cuando te hablan, la par aquí es en el plan de trabajo. Pero no te ha perdido mucho tanto si no has perdido en el principio o no. No te ha perdido entonces lo ha perdido. Dije que no lo ha perdido. Ahora mismo estudie y lo hará. ¿Estamos en el principio? ¿Estamos en el principio? ¿Estamos en el principio? yes sir no 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 let's come to fourth question fourth question ¿Cómo estánわかes? Mira, vamos a usar un general term y después de la la lección de la 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 lección No, no ve sus videos No sé, no puede ver los videos En este video, este video es una película muy importante En este video yo hice su pregunta En la lección de la la lección de la lección de la la lección No se me ha hablado de la la lección de la la lección De esa mente, ven ustedes Por la mente, si, por la ley que os voy a simplemente No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Gracias. 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 ¿Qué es lo que te haría en State bot? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. 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 Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. 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 Gracias. 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 ¿Pueden hacer algo? Sí. ¿H designed동 Ella? ¡Ja, sí! ¡Estamos todos los dos! No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Gracias. 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 El tema de los que no tienen que aprender. Algunos estudios son buenos en la escuela. Algunos son buenos. Algunos son solo pasan. Pero ¿qué es que en la semana pasan dos años en el año después? ¿Tiene que hacer una buena idea? ¿Tes que no se leen a nadie? ¿Tes que no se leen a tus errores? ¿Tes que no se leen a los exames? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¡They nunca se cambiar de ellos! ¿Qué es lo que yo creo que los exámenes siempre deben ser open book o open notes examen? ¿Qué es lo que yo creo que todos los exámenes existen? Los exámenes existen todos los exámenes. Los exámenes existen en India. Los exámenes existen en IIT. ¿Qué es lo que yo creo que los exámenes existen? El señor ha preguntado, el exámenes se ven, ¿cómo se trata? Los exámenes existen en IIT. En IIT, los exámenes existen en IIT, los exámenes existen en IIT. Cuando me he presentado el libro en IIT, ¿no? ¿Quién me ha estudiado en India? Yo me he pensé que no examen, no examen. Yo voy a leer el libro en IIT. Yo voy a leer el libro en IIT y 2 millones de de la heit. Todos los exámenes existen en IIT. Mis exámenes existen en IIT. C ¿Dónde está la pregunta en IIT? Porque lo que hay en IIT. Si lo han estudado en IIT en IIT. El inicio no examen. No examen. El concepto es la misma. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es lo que ha pasado? 1 plus 1034 plus 1011 plus 1034 plus 1011. ¿Y eso también es 45? ¿Cuánto valor es más? ¿Cuánto valor es más? 1 plus 1 y, 1 plus 1. ¿Cuánto valor es más? 2 por 2, que es 1. ¿Cuál es la segunda pregunta? ¿Cuál es el valor de la science? ¿Cuál es el valor? ¿Cuál es el valor de la science? ¿Cuál es el valor? 1 por 2 y 1 por 2. Sin Theta is equal to root 3 by 2 y sin Theta is equal to 1 by 2. ¿Direct factorize o es la razón? ¿A la razón? ¿Cuál es la razón es la razón. ¿La razón es la razón. 2 sin Theta-1 ¿Exto 2 sin Theta-Root 3? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la pregunta? Sí, 2. 2, es correcto. ¿Quién quiere decir algo? Cuatro. 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 ¿Quién quiere decir algo? Cuatro. 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 ¿Cuántas, importa? Cuatro. 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 ¿No? Y aquí va 1 plus sin por cos plus 1 por cos. ¿Ok? ¿Cómo va a 1 plus cos por sin? ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa? ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa? Sin theta plus cos theta minus 1 por sin theta into cos theta ¿Qué es lo que dice? ¿Algebrical identity? ¿Qué es lo que dice? A plus B A plus B A plus B A minus B ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? ¿Todo menos 1 por sin theta cos theta? ¿Ok? ¿Oper me ccoldo? ¿Qué es lo que dice? 2 sin theta cos theta por sin theta cos theta. ¿Value cut gane? ¿Qué es lo que dice? ¿2? ¿Fortz clear a todos? Dona, ¿qué es lo que dice? ¿Todo menos cuenta de weas sin Thato ¿Lo que dice en otra profeta por sus ? ¿A3 20 ¿Qué tendrá 10 46? ¿Qué tendrá 10 44? ¿Qué tendrá 10 44? ¿Cuál es la valor? ¿Cuál es la valor? ¿Cuáles son las nuevas copias? ¿Cuál es la nexpada de la negación? ¿Quién es el papo? Sí, sí. ¿Quién es el papo? Sí, sí. ¿Quién es el papo? ¿Quién es el papo? ¿Cómo he intentado? ¿Cómo he intentado? Y luego me he intentado. ¿Cómo he intentado? ¿Cómo he intentado? ¿Cómo he intentado? Because Maths is a subject which just needs to try. It needs trying. Vamos. Sin A plus B sin A plus B sin A plus B ¿Ok? So let me just remember a question. There was like, about this. Before the example was 17 or there was already 17. That's the question. Where we have done something. ¿Cómo it happened? Sin A plus B Sin A plus B Sin A P plus sin B plus Sí, pero nosotros no podemos salir de aquí, ¿no? Sí. ¿No podemos salir de aquí? No, no. ¿Qué es lo que pasa con cos A plus B? Cos A, cos B, cos A, sin A, sin B. ¿Puedo hacer cos A, cos B? ¿Puedo hacer cos A, cos B? ¿Vale a cos A, cos B? ¿ini a cos A, cos B ovar a eso? Sí, señor. ¿Cómo? généralmente計as lasación. ¿G Cottar y aière si A, cos A, sin B? ¿What tomará Siั 모a el core y a esa base. ¿Quién va a ser lo que pasa con cos A, sin A, sin A, sin B? Yo обычaba este하게. Ahora, le Regón mrea cómo hacer una base instantára. ¿Qué culpa es? Questioner en el Mm. Es mejor que quiera tus papis. No se puede ver. Pero, mira, sé si averla, pero si puedes hacer un cuadrado. Aps al cuadrado. Aps de A-B, ¿qué pasa? Aps de A-B. Aps de A-B. Aps de A-B, ¿qué pasa? Aps de A-B, ¿qué pasa? ¿De acuerdo? Aps de A-B. bien así y es y 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 ¿Qué es lo que yo hago? Gracias. ¿Qué es lo que yo hago? ¿Qué es lo que yo hago? ¿Qué es lo que yo hago? ¿Cuál es lo que yo hago? ¿Qué es lo que se ha escrito? 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 ¿Quién está terminado? ¿Quién está terminado? ¿La pregunta terminado? ¿Quién está terminado? ¿Quién está terminado? ¿Xuerias tratando? Gracias. 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 No, no. No. No, 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 no, no. No, no. No, no. What is the AC1? So, it's my AC1, right? I don't know if you have an AC1 program. 2, 3 And those people saying 0 ¿Cómo do you say that? There is no sense, no Feels of Math That how could the sum of 2走s inодiatra come from zero? And one people saying negative How can 2 positive things be added? What maths are we studying here? Please take 10 minutes and solve it ¿Qué es lo que me ha explicado? ¿Qué hay que hacer los angles? 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 ah Gracias. 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 V Maybe we can write in 7 ya if they have X, Y, 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 Y. Y, Y, Y. ¿Qué es la cb? ¿En qué se puede leer? Sin2 pi by 8 plus cos2 pi by 8. ¿Qué es 1 menos 2 sin2 pi by 8 cos2 pi by 8? ¿Qué es la cb? ¿Qué es la cb? Ahora es 4 por 2 sin 2 pi por 8 cos 2 pi por 8 Ahora es lo que va a ser? 1 menos 1 por 2 sin pi por 4 sin 2 por 8 que es 1 menos 1 por 2 1 por 2 que es 3 por 4 ¿Qué es 3 por 4? ¿Clear? 1 por 2 3 3 o 2? 3 3 1 por 8 1 por 8 3 es correcto ¿Clear? 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 No. ¿Clear? ¿Clear? Cano podemos haber sal negative sino the root inimin beliecera vez desas. Sui каких es isso ten gleich a cada vez? Tu alas presenta la 2 El Espanyol Si en nuestra parte isla en la parte de este expresión Entonces en nuestra zona de la�pe más y de los 2,2 e y ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa con 2 sin 1 2 x 1 ¿Qué pasa con la x 2? sin 4 pi by 15 cos 4 pi by 15 into cos 8 pi by 15 ¿ya dara hay? into 4 into sin pi by 15 into 2 ahora into 2 ¿qué es de nuevo? sin 8 pi by 15 ¿ya dara hay? ¿ya dara hay? ¿ya dara hay? into 2 into 2 1 by 16 sin pi by 15 ¿into? ¿qué es de nuevo? sin 16 pi by 15 ¿que pasa? ahora lo que es de nuevo ¿lo que es de nuevo? ¿qué es de nuevo? ¡ahora ya! ahora lo que es de nuevo 16 pi por 15 sin pi by 15 sin pi minus pi no pi no pi pi plus pi by 15 sin pi by 15 Ahora, ¿qué es lo que se hace sin pi plus theta? ¿Se olvidó que se olvidó? ¿Sin pi plus theta? ¿Qué es lo que se hace? Minus sin theta. ¿Qué es lo que se hace? Minus sin pi by 15, sin pi by 15, ¿no? Y aquí es 1 by 16. ¿Cuánto ha llegado? Minus 1 by 16. ¿Clear es lo que? Si, ¿qué es lo que se borra? La situación es para llevar a cabo en la progestión del nivel. No se ha perdido el trignometrico. Es y así como la población tiene para aprender, por ejemplo, hay un trignometrico que hay que aprender que aprender a trabajar en la carrera. Sí, soy. Así lo que ha pasado. Si tú has ido a copiar, ¿tienes que voy a ir a retirar? ¿Tienes que acciar? Sí, soy. ¿Qué ha pasado, sí? ¿Cuál es la segunda pregunta? ¿Qué es lo que se puede hacer? 1 x 4 cos 36 y 24 36 84 ¿Qué es lo que se puede hacer? 1 x 4 cos todos se recuerdan a la forma ¿Halo? ¿Ey fue una formula? ¿Y eso? ¿Qué es lo que se puede hacer? 1 x 4 1 x 1 x 1 ¿Qué es lo que se ha pasado? ¿Cos 36 de lo que se ha pasado? √ 5 Plus 1 x 4 √ 5 Minus 1 x 4 x 1 x 2 ¿Y todo lo que se olvidó? Ok, ahora 11, 12, 13, 14, at least Everyone, at least 11, 12, 13, 14, at least 11, 12, 13, 14, at least 11, 13, 14, at least 11, 14, at least 11, 12, 13, 14, at least 11, 13, 14, at least 11, 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 14, at least ¿Qué es el siguiente? ¿Cómo se hace? ¿Puus, menos 1? ¿Puus, menos 1 es el segundo? ¿Puus, menos 1? ¿Cos, alfa, plus, beta es 0? ¿Puus, alfa, plus, beta es 0? ¿Puus, alfa, plus, beta es 0? ¿Puus, menos 1 es posible? ¿Puus, menos 1? ¿Puus, menos 1 es posible? CIO Ce 좀 más, pido. C周, plus, sin, alfa, plus, beta es iguales, sin también. ¿Puus, alfa, plus, beta es iguales y altas? ¿Qué hay mal hecho? ¿Andal Carolyn no es esa ciencia? ¿Puus que es donde es el centro? ¿Ros resonates con tu eta зв 선� orderly? ¿Cos arables y iditas más? ¿Cuál está el resultado que estaba abrazado en Langüa colonias? ¿He esperado con la clase? Yo lo dije, ¿y es tan sin 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 es la nueva gráfica ¿está bien? ¿Qué es esta point? Pi x 2 ¿qué es esta point? 3 pi x 2 ¿Clear? Sí ¿Cuáles de la 14? 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 ¿Cuálle 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 de la 14? ¿Qué es TCO3? ¿Cuálle de la 15? ¿짝 TBX? y es igual a 1 plus 2 cosx 3 ae ga, ¿cómo se? cosx y es igual a 2 cosx minus 5 minus 3 hay max value minus 3 hay, ¿ok? Ok, ahora me preguntan ¿cuál me voy a preguntar? ¿cuál es el valor? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué te explicaré? Chapter 3, NCRT, Puri Sequence Series, State Board, NCRT, Puri Trigonometry, Chapter 3, State Board Yes ¿Ok? Yes Sir ¿Y si ustedes tienen los datos? ¿Cuándo los datos hay? ¿Quién lo que hayan? Si, ¿sabes? Ok ¿Copo todo el libro? ¿Copo todo el libro? ¿Cuándo los datos de la semana? ¿Cuándo los videos? ¿Cuándo las tardes? es 30 ok yo voy a hacer el día y no puede hacer el día ok bye bye bye